¿Qué es la rehabilitación? ¿Qué es la rehabilitación especializada la que necesita esa persona? Exactamente, y en todos los niveles, desde la rehabilitación de un paciente hasta el primerísimo nivel del que te imagines tú, Lionel Messi. Toda la preparación tiene que estar planificada, toda, toda. Y tiene que tener componentes no solamente metodológicos, pedagógicos, sino también ciencias médicas. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que tener controles médicos que son los que te permiten a ti valorar cómo vas a desarrollar las cargas físicas que le vas a aplicar. Si no, no hay. Y además puede llegar en algunos casos a correr el riesgo de vida. Vean lo que pasó al futbolista Sergio Agüero, que tuvo que cortar su carrera deportiva de forma brusca por un problema cardíaco que se le manifestó. Hay una cosa que me preocupa, que me lo han dicho muchos televidentes, hasta incluso le ha pasado a gente amiga. Mira, cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular o necesita rehabilitación, se está estilando mucho dejarlo en la casa y que vayan cada tanto profesionales a rehabilitarlo. No, perdón. Cuando una persona tiene el ejemplo que estás poniendo, un accidente cerebrovascular, lo primero que tiene que hacer, o lo inmediato, lo inmediato, corrijo, que se debe hacer, es hacer una rehabilitación intensiva. ¿Dónde? En un centro especializado. ¿Por qué? Porque es donde está el equipamiento necesario para poder hacer el abordaje de la rehabilitación. Después, a medida que pasan tres, seis meses, después de seis meses, si usted dice, de acuerdo a cómo ha evolucionado el paciente, si usted dice, puede trabajar en la casa, sí, puede ser que haga rehabilitación en la casa. Ahora, lo que se debe indicar una persona que sufre, siguiendo tu ejemplo, un ACV, es automáticamente hacer rehabilitación intensiva en un centro especializado. Eso es, a ver, es así. Gracias. Gracias. Gracias.